El registro para la vacuna COVID-19 a niños de 12 a 17 años con comorbilidades ya abrió este 1 de octubre de 2021. La página Mi Vacuna amaneció este viernes con una nueva pestaña en la que se indica el nuevo rango de edad para el registro. Las autoridades del sector salud anunciaron hace una semana la nueva etapa de vacunación, la cual se realizará con el biológico de Pfizer. Que es el único autorizado para este rango de edad. Los niños y adolescentes que pueden ser registrados o registrarse para que se les aplique esta vacuna son únicamente quienes tengan las siguientes comorbilidades. Condiciones cardíacas crónicas, enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endócrinas, inmunosupresión moderada o grave. Asplenia o disfunción del vaso y enfermedades hematológicas o anomalías genéticas graves que afecten a varios sistemas. La estrategia plantea a los menores de entre 12 y 17 años que al momento de acudir a aplicarse la vacuna, lleven un carné médico o un documento que certifique el diagnóstico de una de las condiciones de riesgo. Además, es necesario tener a la mano la CUR para realizar el registro en mivacuna.salud.gov.mx ¡Suscríbete al canal!